Bueno, pues seguimos hablando de la gira mexicana del Real Madrid donde llegaban ayer las de Alberto Toril para enfrentarse a Tigres en el primer partido de esta pretemporada y hoy vamos a hablar con una jugadora de la América hoy vamos a hablar con una vieja conocida de la afición española como es Andrea Pereira, jugadora también internacional con la selección española y vamos a hablar de esa gira del Real Madrid y lo que supone jugar contra el Real Madrid Esto es Vikingas y Merengues y aquí se habla de fútbol, de fútbol femenino Y como venía diciendo, tenemos aquí una futbolista internacional con la selección que ahora mismo está en el América, en México que dentro de unos días se va a enfrentar a las nuestras, al Real Madrid femenino y vamos a darle lo primero allí los buenos días Buenos días Andrea Hola, buenos días, buenas tardes allí Y quien no la conozca es Andrea Pereira es jugadora del FC Barcelona, campeona de la Women's Champions League bueno, campeona del triplete con el Barça de aquel año y vamos a hablar un poquito sobre ese partido también vamos a tocar un poquito el tema del Barça o sea, juegan contra ellas mañana, si no recuerdo mal y vamos a tocar sobre todo el partido del Real Madrid, chicos que yo creo que allí en México hace muchísima ilusión que estos dos clubes vayan para allá, Andrea Sí, la verdad que estos partidos y más para, bueno, para mí como española y como es compañera de muchas creo que es algo súper bonito que me ilusiona muchísimo y bueno, a ver qué tal va las compañeras pues deseando conocer a todo el equipo tanto del Barça como del Real Madrid para ellas es algo que, bueno, quizás no han vivido y tú lo das como ya algo normal y para ellas es como, wow vamos a jugar contra un Barça y un Real Madrid así que encantadas todas No, claro, tú contra el Barça juegas contra tus seis compañeras lógicamente, a ver qué sentimientos he encontrado contra el Real Madrid tú ya has jugado unas cuantas veces Sí, también, también, también las he tenido que sufrir contra el Barça no las he sufrido me tocará ahora pero el Madrid sí, ya las he sufrido bastante ¿Cómo lleváis los entrenamientos? Bueno, hasta ahora, bueno, habéis tenido liga hasta hace unos días que el otro día tranquilamente te metes un golazo ahí a lo más parecido mira, te voy a poner la similitud del canal a los Sergio Ramos cuando le lanzaba a faltas tranquilita con el interior y es que allí has destapado tu faceta goleadora, Andrea Sí, la verdad que, bueno, si me dicen que iba a meter siete goles en ocho partidos en un campeonato digo, imposible y bueno, lo estoy consiguiendo también creo que al final cuando metes muchos goles con el equipo, pues, tienes más posibilidades de que una seas tú, ¿no? de meter goles pero bueno, que siga, que siga ojalá que sigamos metiendo no solo yo, sino todo el equipo goles y que todo vaya como está yendo hasta ahora Mañana os enfrentéis, como he dicho al FC Barcelona ¿Habéis preparado algo especial? No sé ¿Cómo vais a cubrir a esas pedazos de jugadoras? Bueno Sabemos que vamos a Sabemos que vamos a tener que correr muchísimo Eso creo que lo tienen claro todo el equipo el entrenador así que por ahí empezamos por saber que hay que quedarlo todo porque si no va a ser complicado y luego, pues bueno creo que al final el Barça cuando tiene el balón es muy superior entonces pues intentar que que tenga menos el balón y tenerlo más nosotros para sufrir menos y sobre todo tener que correr menos pero bueno al final luego en un partido de fútbol puede pasar de todo y veremos pero sí sobre todo el tema de correr creo que eso es lo que más claro nos queda Porque es muy diferente al partido con el Real Madrid el Real Madrid juega de distinta forma el Real Madrid yo a ver estamos hablando del Barcelona campeón de Europa que nadie lo olvide que cuando muchas veces en el canal Andrea me dicen es que ¿cuándo vamos a pillar al Barcelona? ¿cuándo? Yo digo muchas veces joder no tiene que ser tan fácil cuando se está paseando por Europa en los últimos tres años son dos finales y una son dos finales ganadas y una final que pierde no tiene que ser tan fácil cuando llegas tres veces a la final de la Women's Champions League Sí al final creo que bueno el estilo es totalmente diferente y luego que el Barça lleva muchos años ya con esta inversión inicial a diferencia del Madrid pues que todavía yo creo que le está costando y que al final pues todo lleva tiempo en el fútbol al final los aficionados quieren el corto plazo pero creo que no existe el corto plazo entonces creo que se está fichando muy bien en el Real Madrid creo que se están trayendo jugadoras internacionales de muy buen nivel ahora pues tienen un montón de campeonadas del mundo con España entonces creo que es cuestión de tiempo y de encontrar pues esa manera ¿no? de poder competir tanto al Barça como en Europa en general pero es cuestión de dar tiempo de consolidar el proyecto y de poco a poco porque como he dicho en el fútbol necesitan mucho tiempo para pues sobre todo para hacer lo que hace el Barça ¿no? de estar ahí en tantas finales de Champions en estos últimos años Te voy a preguntar vamos pasando ya por el Real Madrid yo creo que lo del Barça lo además que va a ser un partido emotivo para ti ¿vale? te voy a preguntar tú has hace dos temporadas era el último Madrid-Barça que jugabas me parece que fue en el Johan Cruyff me parece que fue hace dos años tu llegada a México es el año pasado bueno más o menos y te iba a preguntar sí bueno más o menos pongamos la fecha es que Andrea yo para la fecha soy muy malo y ahora mismo la cabeza y te voy a hacer una pregunta tú de ese Real Madrid al que te enfrentas por última vez y a este Real Madrid tú le ves un salto de calidad realmente o sí creo que bueno se fichó a a Wade se fichó a a Toletti a Linda Caicedo entonces ya creo que son jugadoras que que ya son bastante superiores a lo que había antes al final también recordamos que vienen del tacón que al final el tacón era como un equipo de de barrio ¿no? que se crea y que con lo que puede pues lo hacen y creo que habían jugadoras aún pues que todavía quedaban del tacón y que lógicamente no tenían con todos mis respetos el nivel al que puede llegar una Toletti o una Wade o Linda Caicedo con mundiales que están jugando europeos y todo y todo eso ¿no? a nivel internacional entonces creo que también como hemos dicho antes supongo que los recursos que da el Real Madrid a las jugadoras quedaba el tacón entonces también hay una mejora pero es eso al final es dar tiempo es no sé si la estructura al final del femenino es tan poderosa como la del Barça pero hay que conseguir ¿no? que hay que conseguir dar ese tiempo y que las jugadoras sobre todo pues que ya se consiga un once base pues que se se fiche jugadoras pero no cada año cinco o seis jugadoras porque al final cambiar jugadoras es muy difícil luego para tener una base sólida en el equipo ¿cómo cómo piensas que va a salir el Real Madrid? porque me dijo un dato Mila al otro día interesante ¿no? que eso no se está comentando y es que en Ciudad de México está un poquito más arriba de altura ¿no? y hablando con Mila me decía te doy un dato random y es que el América donde juega el América en Ciudad de México la altura es dos mil y pico de altura ¿no? dice y eso al final al Madrid le puede pasar factura dice pero yo creo que al final con la calidad que tiene al Madrid le debe dar sí o sea yo cuando llegué aquí lo pasé muy mal con la altura eso es verdad mi primera mi primera semana yo iba a cámara lenta porque al final parece que no pero se nota muchísimo la altura lo que pasa que bueno que al final ellas vienen de pretemporada no vienen de estar de vacaciones y vienen directamente sino que ya vienen preparadas entonces no sé si les afectará tanto como a mí yo creo que no pero sí sí que se nota muchísimo pero bueno es el Real Madrid hay jugadoras más que capacitadas físicamente y si no pues técnicamente creo que también desplegando su fútbol lo pueden solventar quizá ese obstáculo que da la altura pero yo creo que jugarán como ellas saben y no será nada fácil ¿cómo destacarías Andrea cómo juega el América para hacernos una idea? bueno creo que con Villacampa que al final también es un entrenador español yo creo que se ha traído mucho el estilo de juego español de toque de toque de toque de toque al final yo creo que es lo diferente que hace este equipo al resto de equipos mexicanos al final cuando tú ves el resto de equipos pues son mucho más directos son mucho más verticales y creo que el América es más de jugar de intentar jugar de tercera jugadora de pase de salida de balón no golpeamos y yo creo que por ahí es la principal diferencia en el resto de equipos que al final pues bueno también las condiciones de las jugadoras aquí en México pues son diferentes a las a las españolas yo creo que al final España si algo tiene es ese juego esa calidad de jugadoras para jugar pues a uno o dos toques a jugar rápido y creo que se está intentando aquí en América que esas jugadoras mexicanas consigan tener también esa filosofía yo creo que de momento pues mucho trabajo de Villa pero se está consiguiendo si además bien son 16 partidos comentábamos antes de grabar 16 partidos sin perder y venís como campeonar de la liga venís como campeonar de la liga si es cierto que descubrir otro día que perdiste lo que digamos la supercopa de México estaba ahí Mila superorgullosa y os llega es cierto que os llega ahora mismo la gira de tanto Madrid como Barça en un momento digamos delicado de la temporada refresco un poquito la información que me explicaba Mila el vídeo de Mila me enseñó mucho igual que el tuyo me va a enseñar mucho me explicaba claro que luego se delimita en una liga de playoff que el partido de la liga regular es muy importante quedarte lo más arriba posible por factor cancha y por todo eso como llevas tú por ejemplo personalmente que vienes de una liga regular de que dices bueno le saco 12 14 puntos al segundo somos campeonas a decir bueno le saco 7 puntos al segundo pero es que tengo que darlo todo ahora porque un partido malo me manda para casa ¿cómo llevas tú ese cambio? Pues al principio no me gustaba mucho porque bueno al final dices para que todo el año bueno los 4 o 5 meses si luego me lo voy a jugar todo pero creo que es algo que da mucha competencia a todo el mundo ¿no? mete a muchos equipos de nuevo en la pelea y en pues resetear ¿no? esa ilusión esa energía de oye todavía puedo ganar puedo haber perdido 2-3 partidos seguidos pero si me meto en los 8 primeros sé que tengo un reset y puedo volver a empezar entonces creo que es algo diferente a España al final cuando piensas España Francia Alemania tienen 2 equipos que sabes que uno de los 2 va a ganar y aquí en México en cambio pues eso tienes 5 o 6 equipos que dices si me relajo me pueden ganar y entonces creo que eso también es positivo porque cada vez tienes o puedes tener un campeón diferente y claro jugar pues esos playoff por así decirlo a la gente le atrae mucho y tienes que estar pues concentrada hasta hasta el final y sabes que no te dicen no 5 partidos los últimos 5 partidos de liga ya me relajo y ya le he ganado entonces creo que eso me parece muy positivo porque es eso tienes campeones que no tienen por qué ser el mismo porque a la que te relajas un partido ya estás sufriendo es un estilo muy de baloncesto es un estilo muy de baloncesto tienes que ganar la liga regular para quedarte mejor posicionado para los playoff tener esa ventaja de campo y luego después bueno pues seguir dándolo todo en los playoff porque todo lo que has ganado si no lo pierdes veo en imágenes tío vamos a analizar a Andrea porque claro no me puedo poner a hacer una charla con Andrea Pereira sin haberla analizado y veo que eres capitana de la América bueno sí segunda pero sí capitana y cómo se lleva esa responsabilidad porque la gente no sabe que la América también es un club histórico también en el masculino o sea el estadio Azteca es histórico si no recuerdo mal en ese estadio fue donde a Mitchell le pega el balón en el larguero y sale en un mundial cómo se lleva la capitanía de un club tan histórica aunque sea segunda capitana en América sobre todo en México bueno con capitanía o sin capitanía aquí te exigen un montón o sea aquí creo que es un país que o te quieren o te odian sí entonces bueno si encima eres capitana pues tienes aún más más responsabilidad pero bien al final creo que también me vine aquí porque era un club que me permitía el volver a jugar que me permitía pues volver a tener responsabilidades y creo que por eso también elegí este proyecto creo que bueno aquí de momento me quieren la capitanía pues se la toma muy bien de que yo sea capitana pero yo sé que en cualquier momento en cuanto afloje van a venir a por mí pero bien creo que está bien al final que la gente confíe en ti y que te den ese brazalete creo que es que es positivo si te gusta eso tener responsabilidades y si te crees capacitada para para asumirlas ¿con qué jugadora tenemos que tener cuidado el próximo 3? a mí es que yo sinceramente no la he visto en directo pero creo que lo que se ve en vídeos es muy diferente a lo que a lo que se va a vivir en persona es un espectáculo esa jugadora es una pasada entonces pues con ella pero bueno también te podría decir me gusta mucho Sandy Toletti creo que es una jugadora con un físico que no se cansa de correr en todo el partido entonces creo que esas dos son las más las más peligrosas ten cuidado con Brun ah también bueno con ella sí creo que alguna algún partido de selección se ha jugado y pues mira me viene muy bien porque aquí Brun vale al principio había había gente ya sabes cómo son las redes sociales ¿no? mucho hate ¿cómo la consideras tú? ¿ha sido fácil enfrentarte a Sidney Brun? ¿cuáles son las cualidades? porque decían bueno es que ha metido no sé cuántos goles ya pero es que viene del Lyon campeón de la liga francesa sustituyendo o sea sustituyendo a Ada Hederberg que no estamos hablando que estaba sentando yo que sé a mi vecina del quinto sino que estaba sentando a Ada Hederberg para mí la mejor delantera del mundo y ¿cómo es cubrir a Sidney Brun? ¿qué nos puedes contar sobre ella Andrea? para o sea para mí jugadora de puro físico que al final como central pues te te jaga mucho la marca ¿no? te coge mucho la marca y la tienes que tener siempre pendiente porque al final es como si me olvido de ti para cubrir otra zona tú me la vas a liar entonces son jugadoras que dicen no a lo mejor no es tan puro nueve no tiene tanto gol pero te crea mucho espacio para para que el resto de sus compañeras puedan jugar para que el resto de sus compañeras pues tengan más espacios y creo que que eso la gente que no sabe de fútbol creo que no lo entiende porque solo ve las estadísticas pero la gente que sí que entiende que analiza mejor los espacios los movimientos y eso creo que es una jugadora muy interesante pero bueno al final por suerte me he enfrentado a muchas así y lo tendremos lo tendremos presente también va Atenea 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 Linda que dos bandas tendrás que estar atenta a las coberturas de las laterales Andrea no te ha dicho ya Vía Campa tú cuidado con Atenea cuidado con Linda que la lía este mundial sí son jugadoras que en el uno contra uno pues son de quizás de las más poderosas y bueno al final cuando tienes un buen uno contra uno crear la superioridad es muy fácil para ellas porque al final cuando regateas una ya sabes que ya la tienes detrás y que ya te enfrentas a menos jugadoras del equipo rival y creo que ellas dos en este en este caso pues son de las de las mejores que puedas encontrar van a ser a ver yo lo único que digo es que vienen en fechas malas para vosotras fechas malas en el sentido de la exigencia porque al final Andrea tú eres futbolista y tú sabes que tú juegas contra el Real Madrid y contra el Barcelona la misma semana creo que es más o menos es que te estás jugando bueno media liga te estás jugando es un derbi es un contra Tigres también tres días después sí lo bueno que dijimos era eso que tanto Tigres como nosotras tenemos el partido a los tres días ojo es que encima no podéis discutir porque es que el partido vuestro contra el Barça a la misma hora el mismo día y ellas igual contra el Madrid sí por eso entonces es como no hay excusa porque ellas han hecho han hecho el mismo procedimiento que nosotras entonces lo del cansancio y eso no nos va no nos va a servir así que preparadas para estos dos partidos pero también para el de Tigres entonces ahí no van a haber excusas y eso creo que que va a ser bueno no sé si aguantaremos todas para dar un buen espectáculo aquí en ese clásico pero bueno vamos a morir como sea por ganar espera son llenos para los dos partidos Andrea bueno creo que las entradas del Barça van bastante bien las del Madrid no tengo ni idea pero sí yo creo que al final se juegan sábado contra el Real Madrid es buen horario entonces creo que la gente responderá y bueno el del Barça al final es un martes que eso quizá aquí en Ciudad de México pues cuesta mucho porque el tráfico para llegar al estadio es complicado pero es el Barça entonces la gente eso decía eso me decía Mila también con respecto al partido del Real Madrid dice vamos a intentar llenar el volcán dice pero claro estamos hablando que es un martes es un día es un día laboral y es muy complicado Andrea ¿cómo te lo estás pasando? Andrea ¿estás por ahí? sí, sí ¿cómo te lo estás pasando? sí, sí, sí bien, bien yo que te dije yo que te dije mira para ir cerrando para que veas si me ha hecho ilusión que vinías al canal mira te voy a proponer una cosa ¿vale? tú ya contra el Real Madrid y contra el Barça lógicamente no lo vas a celebrar ¿vale? mira yo soy frutero ¿vale? entonces si tú le marcas un gol al Madrid tú haces la K de un kiwi ok tú lo haces sí se lo ha todo hecho ¿así? así una K de un kiwi ¿vale? ok vale hecho es que a mis hijos les digo kiwis ¿sí? vale no, fácil, fácil una K ¿tú vas? yo lo voy a ver en directo porque por desgracia como te he dicho estoy de baja psicológica no ha sido un año fácil y yo lo veo yo lo veo ok no es bueno el área en España ¿no? para ver el del Madrid eh o así te lo digo jugáis a las 2 de la tarde las 10 de la noche ahí en España entonces sí, es bueno el área por cierto creo que va a ser por Real Madrid y Televisión ah, no sé creo que son en abiertos aquí en México pero en España no sé si lo van a dar o no en España lo digo en el vídeo ¿vale? los del Madrid lógicamente Andrea el del Madrid contra Tigres en abierto también a las 4 de la mañana no quiero ver ningún mexicano quejándose de los horarios de la Liga EFE ¿vale? a las 4 de la mañana y el vuestro es bueno sí será a las 10 con la diferencia horaria a las 10 también seguramente por Real Madrid y Televisión muy bien me parece bueno aquí en México todos los partidos se dan y ninguna ningún horario coincide además ni entre nuestra liga ni entre la liga de chicos y creo que por ahí es un buen avance y entonces si ahora también se dan estos partidos en España creo que nos va a ayudar mucho internacionalmente Andrea ¿qué echas de menos de España? ya para terminar que no te he preguntado nada personal bueno primero mi familia eso lo que más y luego es cierto que aquí se comen muy bien la verdad que cuando llegas aquí dices los mexicanos de España no son mexicanos pero sí la tortilla de patatas el jamón bueno aquí el jamón serrano pero bueno de plastiquillo y creo que eso la comida y bueno primero mi familia y luego la comida yo creo mira vamos a hacer una cosa porque me sabe mal ¿vale? yo soy una persona muy agradecida a Mila le prometí una botella de vino ¿vale? tengo un amigo que se llama Rubén tiene una bodega que se llama bodega collado aquí en Socoyamos te hago llegar una botella de vino por lo menos que a ver cómo pasamos eso la frontera sí porque está complicado aquí lo de lo de traer alimentos y te dicen ¿qué llevas ahí? ah vale 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 ¿cómo podemos hacerlo? aunque sea por correo o algo de eso pero pero intentaremos lo intentaremos Mila es que ha dicho Mila es que es de Albacete que me pilla una hora me ha dicho que cuando venga Albacete se la doy ¿vale? le hago llegar la tuya porque en algún momento os veis durante el año ah sí sí no yo espero verla en semifinales subfinal de liguilla yo espero verla te digo lo mismo que a Mila si ganas la liga mexicana ¿vuelves a vikingas? sí ¿un rato? ¿un rato? sí pues Andrea ha sido un auténtico placer de verdad tenerte aquí es un honor para mí tener una jugadora internacional con la selección sobre todo rival rival ¿no? del Fútbol Club Barcelona y sobre todo hablar de fútbol con una persona como tú que de verdad que muchas gracias no de nada a ti por eso por sobre todo por hablar de fútbol femenino que al final creo que es importante darle esa visibilidad ¿no? que todavía pues le falta pero bueno poco a poco pues con canales como el tuyo pues ahí vamos ¿no? haciéndonos nuestro huequito yo ya paso un segundo plano ya de aquí a Nao ojalá ya vais con vuestras gafas de sol por Miami bueno chicos pues aquí hemos tenido pues internacional con la selección capitana de la América que nos va a dedicar un gol porque va a perder la América 2-1 pero lo va a marcar ella y con todos ustedes muchísimas gracias Andrea por pasarte por aquí de verdad y lo de la botella de vino queda pendiente ¿vale? ok me la apunto bueno Andrea adiós muchas gracias adiós